este es un tutorial para la instalación de un ahorrador de batería escribimos ahorrador de batería en el playstore sencillo buscamos el que diga carpesky donde está carpesky le damos instalar revisamos cómo va la grabación creo que va bien es muy sencillo de instalar pero tiene su pequeño truquito para que esté funcionando siempre esté siempre activado y se los voy a enseñar cómo bueno una vez que ya está instalado de hecho lo estamos haciendo en proceso real descargando esta es la velocidad de mi internet un poco baja ya debería estar instalado pero bueno una vez que se descarga carpesky o no sé cómo se diga battery life si le damos abrir no pero eso no tiene lo fundamental acá es ir en ajustes ir a ajustes ir accesibilidad buscar el carpet y aquí lo activas porque muchos lo instalan pero no lo activan y pues no funciona de nada no y cualquier programa cualquier programa que vaya al sistema se le tiene que hacer eso muchos este bueno te lo tienes que aceptar si no no te deja por mí fuera no lo acepto pero ni moja este muchos programas no funcionan correctamente porque no lo activa en accesibilidad bueno eso fue todo amigos saludos desde champutón campeche disculpe el ruido que estamos en el trabajo saludos morris por favor y y